Tienes la Cesar Juliet y utilizas el Leonardo Studio para trabajar y te salen estas marquitas cuando tú importas alguna imagen acá a Leonardo Studio y no te gustan, quieres eliminarlas, pues te voy a enseñar cómo es que se quitan para que ya no las utilices. Esto tú lo puedes utilizar cuando lo necesites. Así que es el mismo proceso de colocárselo o quitárselo cuando es necesario o no. Así que esto lo voy a quitar y voy a utilizar la misma imagen para mostrarte cómo es que lo puedes remover. Le voy a dar archivo y voy a importar un archivo. Haz lo mismo junto conmigo con cualquier imagen que tú tengas. Así ya entiendes lo que te estoy mostrando. Elegí esta imagen acá y le voy a dar a solo corte. Lo voy a dejar así porque en esa opción es que me aparece la opción de las guías de corte. Le voy a dar a next y míralo acá. Incluir marcas de alineación. Si esto tú siempre lo tienes encendido o le diste sin querer, pues quítalo y ya no va a aparecer. Ok, ya no va a aparecer para nada. Ya esto es ya dibujar rellenos. Esto es otra cosa, pero esto, como dice aquí, si está haciendo capas para crear una forma colorida al agregar marcas de alineación, puede facilitar la reposición de colores de los colores. Si tú no quieres esto, si tú eres una experta o de verdad que no lo necesitas, pues solamente quítalo y le das a aplicar y ya no lo tienes. Ok, aquí voy a ponerlo. Está muy grande. Lo voy a poner más chiquito y aquí ya está listo sin las marcas de alineación para que ya no tengas que desperdiciar. Ya no tengas que desperdiciar absolutamente nada de material. Así que espero que esto te haya ayudado. Nos vemos en la próxima y también acuérdate de suscribirte, darle like a este video y también mira todos los videos porque esta misma imagen la hice en capas y te puedo enseñar cómo hacerlo en capas desde cero aquí mismo en Leonardo Studio. Nos vemos en la próxima. Bye.